Nosotros a lo nuestro, así de claro que lo digo, tenemos que retomar nuestra línea que llevamos antes, después de, iba a decirle tras pie, algo que podía pasar en el pabellón de los planos, pero que siempre nos pasa lo mismo y bueno, pues un poco descontento con esa situación, pero bueno, nosotros como digo a lo nuestro, porque los play-offs están a la vuelta de la esquina y tenemos que empezar a retomar buenas sensaciones, los entrenamientos están yendo bien y un partido, pues bueno, ellos se juegan la vida, nosotros no nos jugamos absolutamente nada, nos da completamente igual, pero sí que vamos ante nuestro público, que por suerte vamos a poder meter 200 personas, entonces eso nosotros tenemos que dar un buen espectáculo y sobre todo, pues pensar en el buen trabajo. No, no, en absoluto, están concienciados de que quieren la salvación, las últimas jornadas están jugando de una forma espectacular, con una muy buena actitud, ya se vio en su casa, están siendo sólidos, la lucha que tuvieron con Tum, por ejemplo, con el que va primero en la liga, con Guaguas, que al final consigue ganar Guaguas, pero luchando hasta el final, y eso es lo que nos vamos a encontrar en el Tefantes Humanas, que nadie lo dude, que quieren la salvación, que todo pasa por ganarnos a nosotros aquí, y que nosotros, si nosotros cada día nos lo demostramos, lo tenemos más claro, que si nosotros no jugamos al 100%, nos puede ganar cualquiera, e insisto, que nosotros jugando al 100%, también le podemos ganar a cualquiera, así que ese es nuestro objetivo, no bajar los brazos, desde el inicio del partido, prestarle toda la importancia que se merece a cada balón, y ese es nuestro objetivo de aquí al final de la liga. Tú lo has dicho, es que al final ese equipo es un espíritu competitivo al máximo, se ha metido una inyección de competitividad en las últimas jornadas, eso porque quieren salvar la categoría, como tú bien has dicho al principio, es un sitio espectacular para poder seguir yendo todos los años, y ellos quieren mantener la categoría, e independientemente de quien esté, si Lewandowski o otro, da exactamente igual, al final están funcionando muy bien como equipo, y eso es un arma muy peligrosa para este equipo, es lo que nosotros tenemos que contrarrestar, nosotros al final tenemos que prestarle atención a todos y cada uno de los que componen la plantilla, y sobre todo creo que centrarnos más en nuestro trabajo. Yo creo que más dejar todo para el final, creo que ha sido que está empezando a salir el trabajo acumulado de toda la temporada. Conocemos a Marcelo y Stéfano de hace ya muchos años, sabemos cómo trabaja, es un entrenador que le gusta que su equipo esté muy ordenado y que sea muy competitivo, y ahora está saliendo ese trabajo, entonces, pues bueno, quizás un poco tarde, pues a lo mejor, pero todavía están a tiempo, y como digo antes, todo pasa por ganarnos a nosotros, y si nos ganan a nosotros en nuestro campo, pues lo tienen muchísimo más fácil de mantener la categoría. Pero que insisto, yo en ningún momento se me pasa por la cabeza de que sea un buen lugar, de tal, o fastidiar a otro, o beneficiar a otro equipo en absoluto. Como insisto, nosotros tenemos que ir a lo nuestro y luego ya pues todo se verá, pero yo lo tengo más que claro, no me caso con nadie, y lo que queremos es eso, hacer una muy buena jornada, brindarle la victoria a nuestro público, y a partir de ahí seguir creciendo para los playoffs. Bien, si ellos se dan cuenta, y ojo que yo en la primera conversación que tengo con ellos al principio de temporada, el primero que levanta la mano teniendo su parte de culpabilidad soy yo, lo tengo clarísimo, quizás me faltó intensidad de la semana anterior, o no plantear bien el partido, no lo sé, la verdad que no lo sé, yo en ningún momento quise menospreciarlo, ni muchísimo menos, porque es Teruel y es de su casa, pero sí que es cierto que aquí tenemos que estar todos al 80%, ah, perdón, al 100%, si estamos al 80%, nos van a sorprender cualquiera, y esta toque de atención nos ha venido, nos ha venido muy bien, sobre todo para, por eso, para que le quede a día, nos estamos dando cuenta que si no jugamos al 100%, nos puede ganar cualquiera. Ellos mismos durante toda la semana, pues ya se están dando cuenta, desde el inicio de la temporada de la semana, durante ya el primer entrenamiento, que es supuestamente más analítico, más tranquilo, tal, la intensidad se estaba notando, y bueno, y esa es la dinámica que necesitamos. Nada, nada, en absoluto, y no me preocupa, digamos, a qué me refiero, me preocuparé del rival cuando sepa quién es, no me preocupa ahora mismo quién es el de los dos, sí, lo dije en su momento, por temas de comodidad de viaje, incluso de la parte económica para el equipo, para el club, que sea más cómodo Soria, pero es que me da igual, es que insisto que cualquiera de los dos equipos son equipos fuertes, que están ahí en esa clasificación por méritos propios, que sí que es cierto que Soria viene una línea ascendente clarísima, que Manacorra está un poco más estancado ahí, pero ese trabajo puede salir ahora en la parte final, o en la parte de los play-offs, o sea que no me fío de ninguno, y nosotros, a lo nuestro, hacer lo que tenemos que hacer esta jornada, que ellos se peleen, que bueno, ya veremos quién es el sexto clasificado, y ya plantearemos el partido de la mejor manera posible. Pues que bienvenidos sean, que si son 200, que sean lo más ruidosos posible, que os lo echamos muchísimo de menos, que los necesitamos para esta jornada y por supuesto para play-off, y que ojalá que sigamos siendo responsables con esta situación, para que la próxima, en vez de que sean 200, que sean 400, y que sigamos creciendo poco a poco y que en la parte final de play-off, pues estemos los más en el campo posible, porque lo necesitamos.